¡Suscríbete al canal! 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 Eso es importante, a la prevención dentro de la seguridad, porque hoy desafortunadamente en Bogotá la mayoría de delincuentes son menores de edad. Con educación de calidad y oportunidades de trabajo y emprendimiento para los jóvenes, vamos a evitar que haya más delincuentes en las calles. Es que aquí eso no se contradice una cosa con la otra, pero sí quiero ser la persona que ponga esa inversión social importante que hace falta en Bogotá. Muchos pueden preguntarse cómo termina Ángela Garzón, y yo quiero insistir en eso, en el Centro Democrático, en un partido de derecha, usted lo decía, su papá sindicalista, un hombre de izquierda, fue vicepresidente de Juan Manuel Santos, hoy por hoy enemigo acérrimo de quien la apoya usted para la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo termina usted? Explíquenos un poco en el Centro Democrático. Lo primero hay que recordar que mi padre fue vicepresidente en el 2010, cuando fue una campaña en la que se presentó Juan Manuel Santos y Angelino Garzón, mi padre, porque iba a ser la continuidad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eso recordémoslo muy bien. ¿A su padre también pensó que iba a ser una continuidad? Claro, pues fue parte de la fórmula de Juan Manuel Santos, mi padre siempre ha sido amigo del presidente Álvaro Uribe Vélez desde el año 70, cuando él era sindicalista, y Álvaro Uribe Vélez era el secretario general del Ministerio del Trabajo, o sea, esa relación va desde muchos años antes, no han sido copartidarios políticos, ni mucho menos, pero sí han tenido una relación de amistad, mientras mi padre fue gobernador del Valle, Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y llevaron muchos proyectos en conjunto. Pero digo es que no es que sean enemigos de un que hubieran estado juntos y se acompañó a Juan Manuel Santos como fórmula vicepresidencial, fue en ese momento porque representaban unas banderas para sacar adelante el país. Todo el país conoce las diferencias que tuvieron, especialmente en los temas sociales, mi papá se opuso muchas veces a lo que consideraba la política social que estaba yendo en detrimento, ayudó a solucionar muchos de los paros que hubo en el país, pero todos esos acuerdos que se hicieron nunca se cumplieron, entonces hubo una decepción muy grande y no fueron unos problemas personales, sino unos problemas coyunturales del país. También informó de varios temas que no estaba de acuerdo en torno al proceso de paz, aunque él defendió el sí en el plebiscito, yo defendí el no en el plebiscito, pero tenía varios reparos de cómo se estaba llevando el acuerdo en La Habana. A mí me enseñaron desde mi hogar, mi madre, maestra y padre, un líder social, a tener siempre un pensamiento crítico, a ser autónoma. Y tanto me enseñaron que estoy en el Centro Democrático de convicción y de corazón, soy fruto de la educación pública, estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Muchos me preguntan también, ¿cómo una graduada de universidad pública puede ser en el Centro Democrático? Pues no solamente es Ángela Garzón, somos muchos los graduados de universidades públicas que estamos con el Centro Democrático. Por estos mismos pilares, el diálogo social, la cohesión social, la austeridad en el gasto, que para mí es un pilar fundamental cuando no quieres ser gobernante. Es más las cosas que me unen que las que me diferencias, y es el partido en el que estoy por convicción. Sin embargo, ¿cómo cree usted que lo puede ver el electorado? Porque de donde viene usted, podría pensarse, bueno, Ángela, podría ser una mujer de izquierda, pero sin duda alguna, pues uno crece y uno dice, bueno, esta es la vía que quiero tomar, ¿verdad? Y cambiar de posición ideológicamente, pues tampoco está mal. Pues soy líder del Centro Democrático, soy concejal, gané un proceso democrático dentro del Centro Democrático. Además, por ejemplo, en la encuesta que se hizo entre los militantes, yo gané entre las mujeres y entre los jóvenes. Eso es importante decirlo. A eso iba, pero la izquierda o la centro izquierda pareciera no reconocerse en usted. Entonces, usted podría decir que esos son votos perdidos en Bogotá. Y por el otro lado, la derecha o el Centro Democrático, ¿le ha costado a usted hacerlos a su lado? No, pero eso son muy pocas voces las que han dicho que no. Todo el partido me ha rodeado, me ha acompañado. Usted se ha sentido acompañada desde el inicio. Estuve el lunes y martes con la senadora. Pero usted fue una sorpresa que saliera como candidata. Claro que sí, pero era una de las tres que hacía parte del proceso. Que fuera una sorpresa para algunos no quiere decir que no estuviera. Muchas personas me estaban apoyando desde antes de la encuesta, como te digo. Entre los militantes mujeres y jóvenes del partido, que son más del 50% de los militantes, gané esa encuesta. Entonces, es importante decirlo abierto. He sido una de las líderes del Centro Democrático en Bogotá. Para que a algunos hubiera sorpresa, bueno, puede ser. Siempre pasa en un proceso democrático. ¿Pero no ha sentido el fuego amigo? ¿No ha sentido el fuego amigo? No, he sentido más apoyo que fuego amigo, la verdad. Y yo lo que espero es dar también la sorpresa. El 27 de octubre, que es la mayor sorpresa que se pueda dar. Eso es lo más importante. Y porque estaba segura, además de que iba a ser la ganadora en la encuesta, siempre estuve tranquila. Porque mi trabajo es en las calles. Como lo he aprendido, además, en el Centro Democrático, como lo entendí con mi padre. El trabajo es en la calle, con los ciudadanos, hablando, contándoles las propuestas y escuchándolos también. Porque hay muchos ciudadanos que tienen las soluciones concretas para sus problemáticas. Y yo sí creo en esa cercanía con los ciudadanos. Y es como hago la política y es como la voy a seguir haciendo siempre. Porque además sé que voy a ser la alcaldesa de Bogotá y voy a seguir trabajando de la mano de los ciudadanos. Con el apoyo, lo decíamos, del expresidente Álvaro Uribe. Lo hemos visto en varias ocasiones con usted. En videos muy sentidos cuando usted quedó candidata por el Centro Democrático. En estos momentos, de todas maneras, la figura del expresidente Uribe es muy querida, pero también muy polémica en Colombia. Y en torno a unas negociaciones, a un proceso de paz, al tema de la paz en Colombia. Eso siempre ha polarizado y ha dividido a este país. ¿Usted en este momento cree que ese apoyo realmente le suma o le resta? Soy del Centro Democrático y claro que creo que me suma. Y además son unos consejos valiosos los que me da Álvaro Uribe Vélez. Es una figura muy importante de nuestro partido. Pero le suma solo en la derecha de este país. No. ¿Cómo llamar al otro electorado, Ángela? Quiero decir, además hay muchos temas, muchas organizaciones sociales que están con el Centro Democrático, con Álvaro Uribe Vélez, sindicatos, también maestros. No es cierto que todos los maestros sean solo de movimientos de izquierda. También hay muchos que nos apoyan a nosotros. Pero eso sí, nuestra propuesta es una propuesta para Bogotá, con ideas, con propuestas. Y así es como estamos yendo a las calles y hablando con los ciudadanos. Aquí se trata de enamorar a los ciudadanos, de volver a soñar esa Bogotá que queremos. Yo me siento orgullosa de mi partido, de ser la representante y la candidata del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. Yo no estoy escondiendo mi partido ni los dirigentes de mi partido. Eso también le decían al presidente Duque. Y mire, ganamos la elección presidencial cuando ocho meses antes todo el mundo decía que no tenía ninguna posibilidad. Eso es importante decirlo. El Centro Democrático, como ganan las elecciones, es en las calles. Nosotros estamos con unas propuestas en torno a la educación, la seguridad, la competitividad, con proyectos concretos para Bogotá. Que además muchos nos hemos apoyado desde el Consejo de Bogotá. Yo quiero ser la alcaldesa que le recupere a los bogotanos ese orgullo de vivir en la ciudad, que recuperemos cultura ciudadana también y que saquemos adelante esta ciudad sin tantas peleas y polarizaciones, sino construyendo sobre lo construido y yendo a hacer de Bogotá una ciudad inteligente donde la calidad de vida de los ciudadanos sea cada día mejor. Y ya vamos a hablar de propuestas, de qué planes, de qué mantendría, qué hay que mejorar. En todo caso, para cerrar el tema político, ¿usted también perteneció al Partido Liberal? Sí, yo fui secretaria social del Partido Liberal y fui la gerente de la campaña del Congreso 2014 del Partido Liberal. Los países de América Latina dicen que la política, y también la he escuchado en Colombia, es dinámica. Y ahí que uno dice, bueno, es que es camisetera. No sé si significa eso que uno se pone una camiseta y luego se pone la otra. Aquí lo he escuchado como camaleónico. ¿Hay coherencia en su vida política, Ángela? Pues yo soy de bases... Porque hoy dice que está orgullosa de presentar al Centro Democrático, pero también fue del Partido Liberal. Y soy de bases liberales, como el presidente Uribe, nuestro fundador del Centro Democrático, fue también del Partido Liberal. Es que muchos de los dirigentes hoy del Partido Liberal, del Centro Democrático, fueron del Partido Liberal y nos consideramos todavía de bases liberales. Como también hay representantes del antiguo partido, del Partido Conservador, del Partido de la U. También hay de varios movimientos y partidos que llegaron al Centro Democrático. Eso hay que decirlo, no es Ángela Garzón la única que viene del Partido Liberal, también el presidente Uribe y otros dirigentes. Pero sí soy de bases liberales, y todavía digo, soy de bases liberales del Centro Democrático. Y esas bases liberales es el sentido social que tenemos realmente. Pero lo soy yo, lo es el presidente Uribe y otros dirigentes más de mi partido. A la alcaldía de Bogotá hay que llegar con alianzas. Totalmente. Ángela, en eso estamos de acuerdo. Y usted ha sido una de las primeras, junto con Miguel Uribe Turbay, que estuvo la semana pasada también en nuestro programa, y nos habló de esa alianza. Una alianza entre los dos donde tiene que salir un candidato único. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, sí la denominamos la Gran Alianza por Bogotá. Y estamos invitando también a otros partidos de centro, centro derecha y demás movimientos democráticos para que se unan a esta Gran Alianza por Bogotá. Le hemos propuesto desde el Centro Democrático a Miguel Uribe que la elección o el mecanismo que utilicemos sea por encuesta. Hemos propuesto que se haga una encuesta de trabajo de campo del 15 al 20 de julio para que el 25 de julio le anunciáramos a la ciudadanía quién sería el candidato único. Le hemos propuesto que sean dos firmas encuestadoras, una escogida por él, otra por el Centro Democrático, donde sortiemos cuál sería la que hace la encuesta y cuál la auditora y poner todas las reglas de juego. Yo creo en las encuestas si son acordadas, si son transparentes, si participan varias empresas. Así hicimos nuestro proceso dentro del Centro Democrático. Estamos esperando la respuesta de Miguel Uribe o mirando qué otros mecanismos pueden ser. La idea sí es llegar en una gran alianza a las elecciones del 27 de octubre. ¿Hay que hacer esta alianza porque hay temor que la izquierda vuelva a gobernar a Bogotá, Ángela? Yo creo que hay que hacer una alianza por Bogotá, por ideas que tenemos. Hay proyectos muy importantes para Bogotá, como la construcción del metro, que no se puede parar, hay que construir sobre lo construido. También unos temas muy importantes, como la defensa de los derechos de la familia y de los niños. Hay un tema en el que estamos de acuerdo con Miguel Uribe y es el tema, por ejemplo, de no permitir que alrededor de los colegios y en los parques hayan jíberos, personas consumiendo droga, que hacen que los niños y los jóvenes estén amenazados, que se puedan convertir en ollas de microtráfico de esos lugares. También tenemos unos mínimos como no generar más impuestos. Ahí le hemos pedido a Miguel Uribe que tenemos un compromiso y es no generar más impuestos. Yo he demandado la valorización que presentó esta administración. Es una demanda que sigue vigente, que le hicimos desde el 7 de diciembre de 2018, estamos esperando respuesta. Y uno de nuestros mínimos es el compromiso de no generar más impuestos en la nueva administración. Cuando se le preguntó a Carlos Fernando Galán aquí en este programa qué pensaba de esas alianzas y si realmente para poder llegar a la alcaldía había que hacer estas alianzas, esto fue lo que nos dijo. Miguel Uribe y Ángela Garzón dijeron ya que ellos van de alianza y de ahí va a salir uno. ¿Usted estaría dispuesto a hacer una alianza con el que saliera de entre ellos dos? Pues yo por la actitud que les he visto y la posición que han asumido me parece que sería inconsecuente. Yo respeto la candidatura de ellos, creo que tienen elementos interesantes en algunos aspectos, pero su actitud ha sido descalifiquemos todo lo que no sea nuestra propuesta. Entonces usted no se ve haciendo una alianza con quien salga. No me veo haciendo alianza en la izquierda tampoco, yo quiero construir una propuesta de centro y quienes quieran construir una propuesta de centro están bienvenidos. ¿Insistiría en usted todavía llamarlo a invitarlo a una alianza? Estamos invitando a diferentes sectores democráticos, cada cual es igual independiente, autónomo, si quiere asistir, pero aquí es una alianza no por enfrentarse a otros, esta es una alianza por construir ciudad. Y por eso te dije, esta no es una alianza para enfrentarse a nadie aquí, además como se ganan las elecciones es en la calle con los ciudadanos. Esta es una alianza para defender unas ideas de ciudad, por ejemplo la construcción del metro es una alianza importante para defenderla. También estos mínimos de defensa de los derechos de los niños y de las familias, para trabajar por un sistema de movilidad sostenible, multimodal e integrado en la ciudad también, para defender la confianza inversionista. Bogotá necesita mayor estabilidad jurídica para que haya realmente un desarrollo productivo. Necesitamos también un gran plan de empleo en Bogotá y uno de nuestros grandes problemas es el desempleo, 13.4% la tasa de desempleo, empresas cerrando puestos, cerrando, oyéndose otros municipios por la gran cantidad de trámites y de carga tributaria que hay en la ciudad. Esos son temas coyunturales para la ciudad y sobre los cuales estamos proponiendo un plan de gobierno que responda a estas necesidades y a estos desafíos de la ciudad. Pero la historia nos ha dicho que si los candidatos de derecha o centro derecha no van juntos, pues la puerta está abierta, en las encuestas lo dicen, en la última hay una con el 45% que le da a Claudia López y llega Carlos Fernando Balán. Y hubo una esta semana que salió 32% Claudia, entonces va bajando. Pero va arriba y en segundo va el voto en blanco. Entonces hay una oportunidad de un nicho, pero también si no dicen, bueno, la izquierda se va sola en Bogotá y la derecha o la centro derecha no es capaz de unirse para hacerle un contrapeso. Si van dos candidatos, es lógico que el voto está dividido, Ángela. Claro, por eso estamos invitando a la gran alianza, por eso siempre he estado dispuesta a uniones. Eso sí, no acepté una consulta como la que se proponía que haya plazos al 12 de abril, porque le costaba 40 mil millones de pesos a los colombianos. Y uno de nuestros pilares y sobre lo que estamos trabajando es la austeridad en el gasto. Como en este momento económico difícil para el país y la ciudad, antes tenemos que mirar cómo somos austeros con los gastos y logramos producir realmente una agenda de desarrollo productivo que lleve a la aceleración de la economía. Entonces gastar 40 mil millones de pesos en unas consultas, que históricamente en elecciones no han tenido nunca más de 200 mil votos, nos parecía un despropósito. Pero sí estamos proponiendo mecanismos como la encuesta, que además no la pagan ni siquiera los partidos, la tienen que asumir los candidatos. Y eso es responsable con la ciudadanía. Lo que es que tiene Claudia López es que sus contrincantes son del establishment, típicos políticos, incluso son aquí en Colombia se dice delfines, es decir, que han heredado la política y el nombre. Y esto fue lo que dijo respecto a usted en mi programa. ¿Cuáles son mis competidores? Mis competidores son un acuario de delfines, todos hijos del poder. El uno hijo de un político que murió y que todos lloramos, que es galán, pero hijo de un político. Carlos Fernando, todos los puestos que ha tenido en la vida, lo ha tenido por lo que hizo su papá, no por lo que hizo él. Miguel Uribe Turbay es el nieto del expresidente Turbay, el que decía que lo que hay que hacer en Colombia era reducir la corrupción a justas proporciones. Yo lo que he dicho es que hay que derrotarla a voto limpio en las urnas. Ángela Garzón es la hija de otro político, Ángel Hino Garzón. De manera que, ¿yo qué soy? Nada que ver con el establishment. Ángela, ¿usted es del establishment? ¿Usted es de la política tradicional de este país? No, soy hija de un líder social, igual que Claudia es hija de una líder social, porque su madre fue siempre una líder social que intervino en varios movimientos políticos. Que no haya ocupado un cargo no quiere decir que no haya sido una líder política su madre. Yo creo que es que quienes somos hijos de líderes sociales o líderes políticos, pues también aprendemos a amar este mundo. Le pasa a los hijos de los médicos, muchos son médicos, los hijos de abogados, muchos son abogados. Pero además, no me considero el establishment, porque primero provengo de una familia que viene muy de abajo. Mi abuela paterna era una vendedora de gallinas en la plaza de Mercado de Cali. Y mi papá tuvo que, sí, fue vicepresidente, pero también a sus siete años fue cotero en la plaza de Mercado de la Alameda, donde trabajaba mi abuela. Fue operario en la cirúrgica del Pacífico y muchas otras cosas. Yo siempre he trabajado, soy fruto de la educación pública, porque además mis padres no tenían para pagarme una universidad privada, pero porque además creo en la universidad pública y quería estudiar en la nacional. Ser mi mamá siempre profesora, me sentía orgullosa de esa universidad y quería estudiar en esa universidad. Creo que represento algo muy diferente al establishment. Somos una familia de clase media que a través de la movilidad social ha llegado a diferentes cargos y eso es lo que yo represento. Y me siento orgullosa de representar eso. Pero tampoco descalifico a quienes vengan de que sean hijos. ¿Le quitan méritos de herencia política? Absolutamente a nadie, porque creo que uno no puede juzgar sino a cada persona por sus actuaciones y por su desarrollo. Quienes han tenido más oportunidades los felicito. Y por lo que tenemos que trabajar es que todos en Colombia tengamos oportunidades. Yo no critico al que tiene más oportunidades o menos oportunidades. Lo que creo es que precisamente lo que debemos trabajar es una sociedad más equitativa, en los que todos tengamos derecho a buena salud, a buena educación, a una buena movilidad, a la seguridad, a la oportunidad de ser emprendedores, para que cada cual con sus propias habilidades pueda llegar tan alto como quiera, pero teniendo oportunidades. ¿Cómo califica usted? ¿Qué opina usted de la alcaldía de la administración de Enrique Peñalosa? Bueno, he tenido varias contradicciones, también he apoyado en varias cosas. Me preocupa, por ejemplo, la falta de ejecución. Hay un plan de obras muy importante para Bogotá, como nunca había habido. Además, la mayoría por cupo de endeudamiento, vigencias futuras. Un plan de obras de 44 billones de pesos, que al día de hoy solo se ha adjudicado 4 billones de pesos de esas obras. Entonces, tenemos un gran desafío. La mayoría de obras se dicen que se licitarán o se adjudicarán mejor de septiembre de 2018 a diciembre de 2018. Pero preocupa que muchos cronogramas se han corrido. Cuando votamos esos cupos de endeudamiento y vigencias futuras, los cronogramas que nos mostraron, la mayoría de las obras debieron ser licitadas en el año 2018. ¿A qué le debe usted que haya pasado eso en esa administración? Diferentes circunstancias. Creo que faltó también poner prioridad y empezar a hacer las cosas y no esperar para el último momento para hacer todo. Sé que ha sido un desafío, que se recibió una administración en mal estado, que hubo que ajustar muchas cosas jurídicas y financieras por unas malas administraciones pasadas. Pero bueno, sí, los cronogramas se corrieron y nos vemos en 2019 que todavía no se ha adjudicado. Y eso es un gran reto. Este plan de obras, como nunca ha tenido la ciudad, porque nunca lo ha tenido así, hay que seguirlo adelante. Obras tan importantes como el metro, la troncal de la 68, de la avenida Ciudad de Cali. Vamos por partes. ¿Con qué se compromete usted, en caso de ser alcaldesa de esta ciudad, a quedarse con lo que le deja Peñalosa? Ese plan de obras lo haría todo menos el Transmilenio por la Séptima. No me gusta el Transmilenio por la Séptima. Creo que ahí es mejor un transporte como el tranvía y buses eléctricos para el corredor de la Séptima. Ya se ha hablado con varios expertos, entre ellos de la Universidad de las Andes, que sería una mejor solución para Bogotá. Esta es una obra por 2.7 billones de pesos. Entonces, creo que ahí se puede hacer las mejores soluciones de transporte. Eso sí, haciendo la renovación de andenes, de la malla vial, que necesita este corredor tan importante. Ahí las obras de valorización sí las seguiría, pero con austeridad en el gasto y no cobrando la valorización. 906 mil millones de pesos son de esos 44 billones. Y son obras que con austeridad en el gasto ya hemos visto de dónde se pueden hacer este tipo de obras que necesita la ciudad. O sea, hay unas obras de ahí de la valorización que no serían, que son unas ciclorrutas en humedales. Esas sí no las construiremos porque vamos a preservar los humedales. Pero el metro hay que seguirlo. ¿Metro elevado? O sea, finalmente Colombia va a tener un metro después de décadas y décadas. De hablar de titulares. Colombia ya tiene el de medio. Bogotá va a tener un metro finalmente, donde ya todas casi las capitales de América Latina tienen un metro. Claro, tenemos que seguir y este es el momento, está el proyecto. Algo que le cambiaría a este proyecto es que sí puedan circular los vehículos particulares de la calle 26 a la 72 en la avenida Caracas. Porque hoy tal como está el proyecto, los vehículos particulares no van a poder circular. Pero si queda contratado, como dicen que será contratado en los próximos días, usted llega y sigue con eso. No, es que es este proyecto y ese está listo y lo que voy a hacer es estructurar la segunda línea del metro que está hoy delineada en el plan de ordenamiento territorial, que es la que llegaría hasta Engativá y Suba. Hay candidatos que dicen que seguirían esta. No, esa es la segunda línea que está delineada y toca dejarla estructurada para que siga más adelante. Y además hay una discusión muy importante. En el plan de ordenamiento territorial solo está delineada esta segunda línea del metro. Queremos ver también qué otras líneas necesitamos. En el plan de ordenamiento territorial no se hablan de los cables aéreos. Yo me he comprometido a hacer el de San Cristóbal y dejar estructurada toda la red de cables aéreos de la ciudad. Tenemos que construir un plan de movilidad. ¿Cuántos más serían? ¿Cuántos más cables aéreos? Así estaban pensando. Cuando se habló de cables aéreos en Bogotá, que la primera persona que lo hizo fue Antanas Mocus, en su primer gobierno y lo hizo con la cooperación japonesa, la JICA, dejaron un plan de movilidad y ahí se hablaba de seis cables aéreos. Tuvimos en el mismo COMPES aprobado el de Ciudad Bolívar y el de San Cristóbal y solo se construyó el de Ciudad Bolívar que ahí tenemos y es una gran solución. Pero aquí es importante, Andrea, un plan de movilidad para Bogotá con visión de largo plazo. Lo hizo la ciudad de Medellín. Hoy Medellín va en la construcción del octavo cable aéreo. Tiene tranvía, tiene metro y tienen todos los buses ya funcionando y todos integrados con la misma tarjeta que se llama la JICA. ¿Por qué Medellín ha avanzado de esa forma y Bogotá le ha costado tanto? ¿Sabe por qué? Porque tuvo visión a largo plazo. Trabajo vancomunado con los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos también y no dejarse polarizar en las peleas políticas. Ha habido alcaldes contradictores entre sí, que todo el mundo lo sabe, pero las obras de ciudad las han seguido. Aquí ese plan maestro de movilidad que teníamos debería hoy tener 320 kilómetros de Transmilenio. Hoy teníamos solo 120. No se siguieron las obras. Las peleas son día a día y lo vemos hoy todavía. No importa que usted no concuerde en muchas cosas con Peñalosa. Si usted llega, ¿va a respetar lo que hay para continuar? Claro, pero además hay obras, por ejemplo, los cables aéreos. Fue una visión que tuvo Antanas Mocus. El contrato del cable aéreo de Ciudad Bolívar lo hizo Gustavo Petro. Peñalosa lo desarrolló y hay que seguir adelante con los proyectos. Pues el cable aéreo de Ciudad Bolívar es un gran ejemplo para Bogotá porque está funcionando, pero sobre todo porque demuestra que puede haber visión a largo plazo. Y eso es lo que necesitamos devolverle a Bogotá. Hay que construir sobre lo construido. Y una cosa, Andrea, sobre la que queremos trabajar, es que los proyectos o las obras no son de Peñalosa, de Petro, de Antanas, son de la ciudad, son de la Alcaldía de Bogotá con los recursos de todos nosotros los ciudadanos. Una de las cosas que voy a hacer, y como concejal lo presenté hoy, ya está en primer debate aprobado, falta el segundo debate, fue el proyecto de marca Ciudad. Que no existan esos lemas particulares de gobierno, como Bogotá humana, Bogotá mejor para todo. Esas son plataformas políticas particulares. Hicimos un estudio de 2004 a 2018. Se han gastado más de 750 mil millones de pesos en posicionar esos lemas. Con este dinero se hubieran podido construir dos hospitales de alta complejidad, como el de Usma y Bosa, que hoy todavía no están construidos, para los que tuvimos que votar el de Usma y vigencias futuras el año pasado, y ahorita en los próximos días tendremos que votar vigencias futuras para el hospital de Bosa. Hubiéramos podido tener esos dos hospitales. ¿Y por qué además de la austeridad en el gasto quitar estos lemas? Porque aquí hay que tener pertenencia con la ciudad, que sea alcaldía de Bogotá nuestro lema, y no unos lemas particulares que después sirven como plataformas políticas. Pero es para dar sentido de pertenencia, para tener esa visión de largo plazo, para realmente en Bogotá construir, sin importar de quién fueron las obras o quién las propuso. Porque hay que comprender que es que además quién las diseña y todo lo hace con recursos públicos. No es que son sus ideas propias, son las que hacen con un equipo de trabajo que le pertenece a toda Bogotá. Movilidad, ¿qué más le preocupa de la ciudad? Bueno, en movilidad tenemos que integrar tecnología para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos. Uno de los grandes problemas de Bogotá es que el promedio que se gasta la gente de su casa, a su trabajo, si tienen la gran fortuna de tener un empleo, es dos horas mínimo. Hay gente que se está demorando hasta tres horas. En voz a la libertad, por ejemplo, doña María que nos contó el otro día, se gasta en llegar a su trabajo que quedan las 122 con séptima, tres horas, desde que sale de su casa hasta que llega a su trabajo. Tres horas yendo y tres horas devolviéndose, o sea, son seis horas al día. Doña María no tiene tiempo para estar con sus hijos, no tiene tiempo para compartir con su esposo, llega absolutamente cansada al otro día, volverá a empezar. Eso va en detrimento además de las familias, de todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces, en movilidad, también uno de los grandes temas son las rutas del SITP. Nunca pasan a tiempo, la gente nunca sabe cuándo va a pasar, no hay las rutas suficientes y a veces el conductor hasta cambia de calle y no pasa por el paradero que debe pasar. Ese es el diagnóstico. Eso con tecnología se puede utilizar y Bogotá tiene la tecnología, saber utilizarla. Es, por ejemplo, programar con tecnología y no manualmente las rutas del SITP. Eso no se está haciendo realmente en Bogotá. Que el ciudadano sepa que si el bus pasa a 2 y 55, de pronto se puede demorar por uno, dos o tres minutos, pero no por 40, 50 minutos como está pasando. Tener realmente con tecnología, poder apagar. Estamos implementando los semáforos inteligentes en Bogotá. Hay que fijarse que ese contrato se haga bien porque eso también va a funcionar. Bogotá tiene la red de semáforos de las más obsoletas, no solo del país, sino de la región. Seguridad, seguridad, Ángela. La cifra de homicidio ha bajado, sin embargo la de hurto está muy alta. O sea, ¿qué hace frente a eso? Bueno, la tasa de homicidios se ha bajado desde la gran, pero en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar ha aumentado. Entonces hay primero que hacer políticas focalizadas en Bogotá. No las podemos ver en promedio porque, por ejemplo, decimos siempre, la tasa de homicidios bajó en Bogotá, pero en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar no. Entonces tenemos que hacer programas focalizados. Vamos a apostarle a la prevención con educación de calidad y oportunidades de trabajo y emprendimiento para los jóvenes. Vamos a utilizar también tecnología. Vengo de conocer varias experiencias exitosas en Medellín. Por ejemplo, necesitamos las cámaras que tienen los policías personales. Eso ayuda porque además permite ver por GPS dónde está el policía y saber cómo responde a las llamadas de la ciudadanía para hacer un seguimiento efectivo. ¿Pero se necesita más policía en la calle, por ejemplo? Son 19 mil. Claudia López hablaba de más fuerza policial en la calle. Son 19 mil policías. Todos los alcaldes prometen más fuerza pública. Claro que se necesita. Bogotá debería tener 30 mil. Pero eso es una promesa incumplida por todos los alcaldes. Miremos qué hacemos con lo que tenemos hoy para que es que necesitamos dar una solución ya. Tenemos que reorganizar la policía metropolitana, reorganizar los cuadrantes por tipo de delito y densidad de la población. Para saber, tenemos que tener una política especial para combatir el crimen organizado y eso se hace además con gobierno nacional y con la participación de otras ciudades. Bandas que están con asiento en Medellín hoy tienen presencia en Bogotá, en Barranquilla, en otros lugares tenemos que tener políticas de crimen organizado. Con tecnología tenemos que ayudar a mejorar el tiempo de respuesta a los ciudadanos. También vamos a formar a nuestros policías en temas de derechos humanos y de implementación del Código de Policía. Hoy tenemos solamente 229 agentes de infancia y adolescencia. Y uno de nuestros mayores problemas es que la mayoría de delincuentes son menores de edad y necesitamos más agentes de infancia y de adolescencia. De esos 19 mil policías vamos a formar 3 mil agentes en infancia y adolescencia. Vamos a mejorar acceso a la justicia porque debemos trabajar sobre eso. De una alcaldesa no dependen los jueces, pero sí dependen las comisarías de familia. Y eso es seguridad en los barrios cuando hay buena atención en las comisarías de familia. ¿Con qué plan llega usted para hacer un soporte al tema de los venezolanos en Bogotá? La extranjería nos dice que hay más de 290 mil venezolanos en estos momentos en la capital colombiana. El alcalde actual ha tratado de hacer sus proyectos, pero hay quienes dicen que Bogotá está colapsando. Bogotá está colapsando y parar la xenofobia por un lado, ayudarlos al trabajo. Hay una propuesta del mismo alcalde Peña Los Ángeles de darles nacionalidad a los venezolanos. No sé qué piden a usted de esto. ¿Cuál es su plan? Hay un subregistro, entonces hablamos que hay más de 400 mil venezolanos de pronto en Bogotá. Lo primero es recordar algo que es importante recordar. Y es que muchos de esos venezolanos son colombianos o hijos de colombianos que están retornando a su país. Y por eso necesitan un plan diferente al que es simplemente ciudadano venezolano. Muchos necesitan un plan retorno a su país. Y eso hay que entenderlo para saber cómo atender la complejidad del problema. O sea, todos dicen que es la migración venezolana. Recordemos que hace 30 años más de 2 millones de colombianos se fueron a Venezuela y hoy muchos de ellos se están retornando. Porque es diferente la atención que se le da a un retornado a su país que el que se le da a un migrante. Claro, pero eso inmediatamente tienen la oportunidad al menos de conseguir un trabajo. Pero se están mirando como migración venezolana. Por eso te digo que hay dos planteamientos que hay que hacer y que hay que ser muy responsables. La atención al retornado y la atención al migrante. Y ahí se bajan los números porque una cosa son los que son solo ciudadanos venezolanos y otros los que son colombianos o hijos de colombianos. ¿Con qué plan de choque entraría usted? Entonces, el plan de choque hay que seguir el programa de solidaridad que viendo teniendo Bogotá. Hay que trabajar de la mano con el gobierno nacional. Además, porque existen unos fondos internacionales de la CAF y del BID para poder atender esa población. ¿Darles nacionalidad es una respuesta? Los PEPs. Yo creo que el permiso especial de... No darles nacionalidad. Tocaría ver cómo se hace eso, pero es más fácil a través de los PEPs. Pero hay un tema importante. Muchos de ellos son profesionales, hay que caracterizarlos. Y hoy están teniendo un gran problema. Homologar los títulos profesionales de Venezuela en Colombia o en cualquier otro país es imposible. En Chile, por ejemplo, se hizo un proceso especial con los venezolanos para los que son médicos. Hoy hay más de 3 mil médicos trabajando en Chile y han ayudado a cubrir ese déficit de especialistas que existía en Chile y que también tenemos en Colombia. Ese podría ser una solución y eso hay que trabajarlo de la mano con el gobierno nacional para hacer esa homologación de títulos para profesionales venezolanos que nos ayuden a cubrir déficit de profesionales en el país. Y hay que caracterizarlos para ver si pueden ir unos a Chocó, unos a Nariño, otros a Nariño, otros a Bogotá. Tenemos que crear en este gran plan de empleo que digo que necesita Bogotá, tanto para sus ciudadanos como para los migrantes, también incluir a la población venezolana. Entonces, este gran plan de empleo va a poder trabajar sobre la población bogotana. Enfocarse entonces en el empleo. Y en la migración venezolana. Es muy importante en Bogotá, es uno de los grandes dramas. ¿Y si hay empleo para tanta gente? Claro que sí, trabajando de la mano empresa, universidad y Estado. Aquí vuelvo a las buenas prácticas. Existe un comité, empresa, universidad, Estado, en ciudades como Medellín, donde se han enfocado en qué tipo de trabajadores es lo que se necesita, hacia dónde quiere ir la ciudad. O sea, queremos convertir a Bogotá en una ciudad del conocimiento. Empresas como Amazon están llegando acá y necesitan cierto tipo de talento humano. Tenemos que formar a las personas en eso y de una vez asegurarles empleabilidad. Parte de los proyectos que he desarrollado desde la empresa privada, desde organizaciones sociales, es precisamente eso. Haciendo proyectos productivos, pero que trabajan de la mano. Donde se forma la gente, pero se le asegura la empleabilidad o el emprendimiento también. Quienes quieren ser emprendedores los vamos a apoyar con educación financiera y económica, que es muy importante porque la mayoría de emprendedores fracasa por no tener la suficiente educación financiera y económica y no conocer los retos a los que se enfrentan. Necesitamos hacer esto para madres de cabeza de familia, trabajar sobre temas de acceso al crédito. Todo nuestro plan de empleo va a tener estos componentes. En la Secretaría de Desarrollo Económico, que es una secretaría que casi nadie en Bogotá conoce, ¿por qué no la conocen? ¿Dónde voy? Pregunto esto y la mayoría no la conoce. Debería ser la más fuerte y la voy a hacer la más fuerte. Ahí, que queda físicamente en la Plaza de los Artesanos en Bogotá, vamos a tener el primer centro de emprendimiento, innovación y cotrabajo gratuito del distrito. Y luego vamos a ir a las localidades donde los jóvenes, las personas mayores, cualquier persona en general va a poder ir y recibir asesoría técnica en educación económica y financiera. Información sobre cuáles son las convocatorias que existen para fondos de educación superior, para fondos de innovación y emprendimiento también, para cómo se deben hacer las cosas. Oferta de vacantes laborales que también hay varias y la gente no sabe cómo encontrarlas. Formar a la gente en cómo hacer una hoja de vida, cómo presentar una entrevista de trabajo. Ese gran centro nos va también a ayudar en este gran plan de empleo y emprendimiento que tenemos. Interesantes propuestas, Ángel. Hablemos de los otros. No sé qué tanto a usted le gusta hablar de otros. A mí no me gusta hablar de los otros y mucho menos van a escuchar de mis insultos. Me han dado cuenta. No es que no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? ¿Qué es la diferencia usted de Galán? De Carlos Fernando Galán. Yo creo que he tenido resultados, que he ejecutado varios proyectos que puedo mostrar. A mí no me gusta decir tanto lo que me diferencia, sino lo que hago. Creo que cada persona, y eso por mi misma profesión de filósofa... O sea, ¿o qué la hace diferente a él? Me hace diferente que soy una persona cercana, que escucha a la ciudadanía, trabajadora, que saco adelante los proyectos, que me gusta hacer gestión. ¿Y qué tienen en común? En común el tema de la educación. Creo que lo compartimos, tal vez por haber estudiado en colegios públicos, tal vez eso nos hizo sensibles al tema de la educación. ¿Qué la hace diferente de Claudia López? No polarizo nunca y tengo respeto por los demás. ¿Y qué la acerca? ¿Tiene alguna cuestión en común con Claudia? La defensa por los derechos de las mujeres. ¿Qué tiene en común usted con Miguel Uribe? Son malas cosas que nos unen, que es lo que nos diferencia. Nos acerca, por ejemplo, que queremos hacer proyectos de ciudad como el metro. ¿Y qué los diferencia? La valorización es algo que nos ha diferenciado. Yo no quiero construir en la Van der Hammen, no tengo clara cuál es su posición al respecto. Quiero proteger el ambiente y los derechos de los animales. Esto piensa Miguel Uribe de usted. Con Ángela Garzón, ¿principal diferencia? Una. Yo creo que el conocimiento y la experiencia. He tenido la oportunidad de ser secretario de gobierno, ya fui concejal, fui secretario de gobierno. Y podría ser la experiencia y el conocimiento de la administración pública. ¿Y la principal coincidencia que tiene con ella? La necesidad de avanzar. Somos conscientes que juntos podemos liderar y promover una gran alianza para que Bogotá no retroceda. Necesariamente cuando uno habla del otro no tiene por qué ser malo. En eso coinciden también. Ángela, hay una cuestión de coyuntura que no puedo dejar de preguntarles sin terminar esta entrevista. Y después terminamos con otra parte interesante con la que he hecho con los otros candidatos. Hablamos de Odebrecht. Ese es como ese fantasma de América Latina que ha metido sus tenazas en todos los gobiernos. Hay expresidentes presos en América Latina por eso. Y en Colombia avanzan investigaciones. Usted fue gerente de la campaña del Congreso del Partido Liberal junto con Esteban Moreno. Hoy Esteban Moreno, ese señor, ese nombre para mucha gente en Colombia y también en América Latina es señalado por la fiscalía, investigado por haber servido como enlace de supuesta financiación ilegal. Entre Odebrecht y la campaña Santos 2014. ¿Qué piensa usted de todo lo que está pasando y usted trabajó con este señor? Sí, lo primero, tengo cero tolerancia con la corrupción. Yo lo que puedo hablar es que, claro, fui gerente de la campaña del Congreso junto a Esteban Moreno del Partido Liberal. Campaña que no tiene ningún requerimiento, que tiene cero observaciones, que está transparente. Y lo puedo decir y puedo ir a cualquier órgano de control o a la fiscalía y demostrarlo además. Mientras yo esté en algún lugar habrá cero corrupción. ¿Usted lo conoció a él y trabajó con él? Claro, que lo conozco porque fuimos, nos presentó ahí Simón Gaviria, nos nombró a los dos gerentes de la campaña del Congreso. Hice buen trabajo con él. De los recursos de la campaña del Congreso me encargaba yo. Por eso puedo decir que están transparentes, están auditados, no tienen requerimiento y están abiertos para hacer cualquier requerimiento. Tengo cero tolerancia con la corrupción, espero que esas acusaciones no sean ciertas, que él se defienda, pero si resultar culpable, pues tendrá que responder ante la justicia. Porque sí creo que la corrupción es algo que nos ha hecho mucho daño en Colombia y que tenemos que tener cero tolerancia a todos los colombianos con la corrupción. Si usted trabajó con él, lo conoció a él y ahora es investigado por la fiscalía, ¿le llamó la atención? Es decir, ¿uno puede decir qué fue lo que pasó aquí? Claro que me llamó la atención porque no vi nada de corrupción cuando trabajé con él y todo, pero por eso espero que se pueda defender ante la justicia y ojalá que salga bien. Pero de ser encontrado culpable de corrupción él o cualquier otra persona, es que no le estoy diciendo por él o por nadie, sino cualquier persona. Por ejemplo, en mi alcaldía también puede ser la persona más cercana, pero si es allá culpable de corrupción, pues se va a ir y va a ir a los órganos y sería la primera en denunciarlo además. Porque hay que tener cero tolerancia con la corrupción en Colombia y yo creo que eso no puede depender si son amigos, si son conocidos, si son familiares, no. Hay que tener cero tolerancia con la corrupción y eso debe ser algo que empiece además desde la educación. A eso le queremos trabajar, necesitamos cambiar nuestra cultura y volvernos una cultura de la legalidad en Colombia, es muy importante. ¿La justicia colombiana ha hecho su trabajo en el tema de Odebrecht, Ángela? No lo ha hecho en el tema de Odebrecht ni en ningún otro caso y yo te lo digo porque tengo un caso personal de impunidad en mi familia. Mi hermana fue asesinada hace 19 años y seguimos esperando respuesta. Es un caso que sigue abierto en la Fiscalía General de la Nación y todavía seguimos obteniendo respuesta. Entonces, ni en el tema de Odebrecht ni en muchos casos la justicia colombiana funciona. ¿Por qué no en el tema de Odebrecht, respetando por supuesto el caso que tú nos cuentas de tu hermana? Porque la justicia en América Latina da tanto para deber, ¿no? Pues hemos visto que... ¿Pero por qué en el caso de Odebrecht no ha logrado Colombia como en otros países de América Latina? En Perú hay tres expresidentes presos, en Ecuador hay un vicepresidente, un ministro. ¿Qué ha pasado en Colombia? Pues eso hay que preguntárselo es a la justicia. ¿Por qué se demora en actuar? ¿Por qué no están los casos abiertos? ¿Por qué no hay más investigaciones? Yo creo que la justicia falla en Colombia y eso es en Odebrecht y en otros casos, como te digo. Y eso es para preguntarles al fiscal, a quienes son los competentes, a los jueces, porque este es un tema donde hay denuncias y no se ha investigado y eso le compete a la justicia. Y no es solo con el caso de Odebrecht, es con muchos más casos. Entonces, ¿qué ha pasado también con el cartel de la homofilia? Hay casos del cartel de la corrupción en Bogotá que no se han abierto. La demanda de valorización llevó más de ocho meses esperando y no hemos tenido respuesta. La justicia necesita una reforma en Colombia, no está funcionando. No está funcionando ni para casos pequeños ni para casos grandes. Y eso es lo que, cuando digo cero tolerancia para la corrupción, es también un llamado a la justicia. Hay que empezar a actuar. Parte de los grandes problemas que tenemos en Colombia de seguridad e impunidad es porque la justicia no actúa. ¿Una sola corte, como propone un referéndum y que el presidente Álvaro Uribe apoya? ¿Una sola corte en Colombia? No soy la más experta en los temas de justicia. Yo creo que los expertos deben proponer cuál es la mejor, pero tal y como está funcionando la justicia hoy en Colombia es inoperante y tenemos más del 99% de impunidad en Colombia en todos los casos. ¿La justicia ordinaria y una justicia transicional por el tema de la paz? ¿Cómo está funcionando esa? La JEP creo que más empezando por los escándalos, ya empezó con escándalos de todos los temas de contratación y todo. Entonces, un órgano que está iniciando ya con problemas de corrupción y escándalos de gastos y todo, pues eso hay que mirarlo. Y vemos algo, el caso Santrich, eso es una prueba en la impunidad, en el que la JEP no tomó las mejores decisiones. Hoy tenemos un prófugo de la justicia. Que además se le está pagando un escenario de congresistas. Gustavo Petro, en una palabra. ¿Qué? En una palabra, Gustavo Petro. Polarizante. Iván Duque. Un hombre con buenas intenciones. Juan Manuel Santos. Desleal. Álvaro Uribe. Trabajador. Nicolás Maduro. Un dictador. Donald Trump. Y le encantan los medios. A todos los corcho con Donald Trump, me parece interesante eso. Ángela, te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado aquí en este segmento donde los colombianos, los bogotanos y los latinoamericanos podemos conocer más de fondo los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Mil gracias. Gracias, Andrea. Y un saludo a todos los televidentes. Gracias. 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 Gracias.